Hola muy buenas como a todos chales, aquí está Podriori comentando un gameplay más del Black Ops 2 Una partidaza en el mapa de estudio, Firing Range del Black Ops 1 en realidad Pero bueno, este está mucho mejor la verdad Bueno, lo que es el... como lo han creado el mapa en sí, no porque el modo de jugar es lo mismo Es exactamente todo, todo igual si recordáis el Firing Range del Black Ops 1 Quien lo haya comprado, que la verdad es que era uno de mis mapas preferidos donde más se mataba Y este la verdad es que lo han cambiado, pero a mejor, es mucho más bonito con todos los detalles que le han puesto La verdad es que me encanta este mapa y disfruto mucho jugándolo Es un 38-3, una partidaza aquí en el estudio, en el cine, digamos, de esto parecido a Hollywood Y es duelo por equipos, lo cual dice que está bastante bien Y estoy de rachas con el UBSAT, el perro sin lejambre O sea, es una partida buena, no es increíble, pero es una partida buena que yo creo que vais a disfrutar viendo Y bueno chavales, habéis visto que en estos últimos días he subido prácticamente un vídeo diario Como 5 vídeos en total Porque, no sé, me ha pegado el venazo y he dicho ahora que tengo todo en mi habitación Puedo grabar más a menudo lives Por eso también me he decidido subir un poco de FIFA También, lógicamente, ni los vídeos del Black Ops, ni del FIFA, ni de nada Tienen tantas visitas como suelo tener Que aproximadamente yo solía tener más de mil visitas Ahora mis vídeos están entre las 500 y las mil visitas A veces más de mil visitas, pero al paso de una semana o dos Pero eso es porque el verano es así, es lo que pasa en verano Y luego ya, pues cada uno, todos los youtubers, volvemos a retomar ya una buena cantidad de visitas Más ya tirando para final de año, ¿no? Cuando están los próximos Call of Duty En este año va a coincidir con las próximas consolas también Así que bueno, eso será un buen momento para volver a YouTube a ganar visitas Pero de momento yo sigo contento Con el apoyo que me dais todos los que seguís viendo mis vídeos A pesar de estar en verano y que sea más perezoso y tal Entonces bueno, por eso me he animado un poco a subir lives Porque sé que, aunque algunos de vosotros Ay, perdóname que tengo largando un poco más Bueno, fijaos aquí como me salvo, como esquivo Betis y todo, que bonito Como sé que a algunos de vosotros no le gusta el live Bueno, yo lo subo porque sé que a otros muchos sí Y aparte yo me divierto Y aquí un cargador para tres personas muy bueno En el que ya conseguimos el UBSAT Y lo que os digo, disfruto con los lives También disfruto haciendo el FIFA Voy a seguir con el FIFA, aunque no tenga tantas visitas Pero como es algo que yo me divierto Y realmente es como tienen que ir las cosas Yo divirtiéndome y luego ya que a vosotros os guste Bueno, prefiero que os guste lógicamente Pero mientras os guste a una buena parte de vosotros Yo voy a seguir haciéndolo Porque los veo vídeos entretenidos, ¿no? Tanto los lives del Black Ops como los lives del FIFA Y la verdad es que muchos youtubers hacen eso, ¿no? Por poner un ejemplo, Willyrex Que pero no lo veo mucho Quizás veo un vídeo cada pico semanas Pero bueno, que he suscrito a él, por ejemplo Y bueno, inexorable ya Y este, por ejemplo Este es un duelo por equipos de 6 contra 6, ¿eh? O sea, que es uno más rapidito De hasta 75 bajas Que los de Guerra 3-3 son hasta 100 Y veo que suben lives La gente los ve y tal Y yo, pues claro, yo puedo hacer perfectamente lo mismo, ¿no? O sea, por eso también lo hago Porque es divertido Son partidas no tan increíbles Porque los lives no suelen ser partidas tan increíbles Pero son buenas partidas Y esas buenas partidas a mucha gente le gusta Y por eso hago todo lo que hago Y voy a seguir haciendo esto También subiré un Let's Play seguramente De un juego que van a sacar en el próximo PlayStation Plus Que ya comenté Spec Ops The Line Así que espero que eso lo disfrutéis Fijaos aquí el ciego desgraciado Que se había metido en una esquina Y al final me lo acabo cargando Pobrecito Porque mi enjambre le daba miedo Pero al final pasó lo que pasó Que me metí yo y me lo cargué Así que nada, chavales Espero que este gameplay cortito Lo hayáis disfrutado Recordad darle ese me gusta Ese botón de ahí abajo a la izquierda Muy bonito Que solamente es un segundito Y pues a mí siempre me ayuda muchísimo Si podemos llegar a los 150 me encantaría Y nada, espero que sigáis disfrutando Con todos mis vídeos Como siempre digo Que realmente es que A mí me encantaría que siguieseis Pues pasándolo bien un buen ratito al día Con alguno de mis vídeos Así que nada, muchísimas gracias por todo, chavales Sin duda sois los mejores Y espero que paséis un buen día Disfrutar de este gameplay Y el resto ya terminando Y hasta luego Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!